Bien, me llamo Alejandra Boni, soy profesora de la Universidad Politécnica de Valencia y dirijo el máster universitario en cooperación al desarrollo, en concreto en la especialidad de gestión de proyectos y procesos de desarrollo. Voy a presentar este máster, que es un máster que se imparte en la Universidad Politécnica de Valencia desde el año 2007, primero como título propio y luego como máster oficial y se imparte además en conjunto con otras cuatro universidades públicas de la comunidad valenciana. ¿Por qué hacemos este máster? Como podéis ver, este máster es importante porque afronta o quiere formar a profesionales que afronten retos globales, retos que están afectando a la mayor parte del mundo como el cambio climático, la pobreza, las desigualdades y creemos que se necesitan profesionales comprometidos y comprometidas con la transformación y el cambio social. Por eso hemos diseñado este máster que tiene una estructura de noventa créditos, noventa ECTS, cuenta con una primera parte docente que comienza en septiembre y termina en julio, es casi un curso académico. En esta parte docente se trabajan en el primer semestre contenidos generales que tienen que ver con las teorías del desarrollo y la cooperación internacional. En la segunda parte que comienza en febrero y termina en el mes de junio, se aborda la parte más práctica del máster que tiene que ver con herramientas para elaborar, para realizar proyectos de cooperación al desarrollo y también herramientas, enfoques para participar en procesos de desarrollo. Todo esto a la par que se trabaja una asignatura específica sobre metodologías de investigación para proyectos de cooperación al desarrollo. Una vez finalizada la parte docente, el estudiante inicia su periodo de prácticas, que pueden ser prácticas de tipo investigador o prácticas de tipo profesional y el máster termina con la realización de la tesina fin de máster. En término medio se emplea desde un año y medio a dos años para terminar lo que serían los noventa créditos que dura la titulación. No se exige ninguna titulación de entrada, es más, se valora mucho la interdisciplinaridad de las personas que se acercan al máster. Lo que sí queremos son personas motivadas, comprometidas con el cambio y que tengan interés y compromiso para continuar con todo el periodo docente del máster, realizar las prácticas y realizar la tesina fin de máster. Lo que sí hacemos es una cuidada entrevista, una cuidada selección y un acompañamiento continuo a lo largo de todo el periodo docente, tanto la parte que se realiza aquí en la universidad como también la parte que se realiza con las prácticas y la tesina. Tenemos un profesorado diverso, tenemos un profesorado, gran parte de ello por supuesto lo componen profesorado de esta propia universidad, de diferentes departamentos y también tenemos pues un conjunto de profesores y profesoras externos que pueden venir tanto del ámbito académico como del ámbito más profesional. Empleamos metodologías diversas desde clases magistrales a metodologías de carácter más participativo, discusiones, debates, herramientas prácticas y al finalizar el segundo semestre, es decir, justo en la última parte del periodo docente, realizamos una investigación, acción participativa que supone que los grupos de estudiantes trabajan directamente con organizaciones del entorno local, de la ciudad de Valencia y alrededores y alrededores para resolver problemas prácticos que estas organizaciones tienen, utilizando herramientas de tipo participativo. Las prácticas son fundamentales, aquí tenéis, bueno, podéis ver que las prácticas se realizan en diferentes partes del mundo, en América Latina, en África, en Asia y Europa. Se realizan en universidades, se realizan en organismos internacionales, en empresas de economía social, en organizaciones no gubernamentales de desarrollo y son fundamentales para el propio máster. Además, creemos que son una de las herramientas más importantes que pueden conducir a la empleabilidad de los egresados y egresadas del máster. Y podemos decir que alrededor de un setenta por ciento de las personas que se titulan con esta, con este máster consiguen vincularse laboralmente de alguna u otra manera al ámbito de la cooperación y el desarrollo. Tenemos un testimonio de Sergio Pérez, que es uno de los estudiantes que acabó el máster hace un año y que estuvo realizando prácticas en una ONG mexicana. Y como podéis ver, bueno, nos relata un poco su experiencia. Dice, de todo lo vivido en este máster me llevo el cambio que he experimentado, las personas que he conocido y sus experiencias, la mayor amplitud en la visión de las cosas que son importantes para la vida, los talleres, las dinámicas, las lecturas. Cada una de estas cosas me ha aportado nuevas formas de entender y relacionarme con los demás. Por todo ello, creemos que al finalizar el máster tenemos un profesional, una profesional del desarrollo, que tiene una visión amplia de los proyectos y los procesos de desarrollo, que conoce herramientas prácticas, que le permitirán participar en proyectos y procesos de desarrollo, que valorará la importancia de las actitudes y las relaciones en el entorno profesional y personal, que contará además con una red de relaciones en el sector, tanto en el entorno local como en el ámbito internacional y que podrá continuar, si quiere, su formación investigadora en el doctorado en desarrollo local y cooperación internacional, que también se ofrece aquí en la Universidad Politécnica de Valencia y el máster es la entrada directa para poder participar en este doctorado. Si queréis más información, aquí tenéis la página web del máster y una dirección de correo donde se os pueden resolver las dudas, inquietudes alrededor de esta titulación y también tenéis un poco todas las entidades que participan de este proyecto. No es un proyecto únicamente, o sea, el departamento de proyectos de ingeniería de la Politécnica de Valencia, es el departamento que está detrás principalmente de este máster, pero hay otros departamentos implicados. También hay organizaciones de la Universidad Politécnica de Valencia dedicadas a la cooperación que apoyan directamente el máster desde sus comienzos y un conjunto de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, entre ellas la Coordinadora Valenciana de MGDES, que están respaldando esta propuesta formativa y que además forman parte del comité de asesor del máster en cooperación al desarrollo. Espero que esta información os haya sido de utilidad. Muchas gracias. Gracias.